Miren, señorita, yo no entiendo por qué a usted le interesa tanto mi vida. Si yo anduviera con la nena y con Patricia al mismo tiempo, no tiene por qué importarle, ¿no? Digo, a menos que yo le estuviera enamorando a usted. Entonces sí póngase celosa y grite. Pero eso nunca va a pasar. Ahora sí, prende el carro y está listo. Creído. Yo nunca me fijaría en un hombre como tú. Qué bueno, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, le acercaste ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí, me rozó el pie. Eso. Eso. Eso es una lagartija, señorita. ¿Es en serio? Usted es siempre tan gritona, con escopetas, caras de enojada y todo, y eso lo asusta. Bueno, ya, pues suéltame. No los he agarrado, señorita. No los he agarrado. No los he agarrado.